El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Es un placer darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Con la llegada de las tecnologías, la educación superior está llamada a repensar sus bases para avanzar, para transformarse y adaptarse. ¿Cuáles son las carreras y los empleos del futuro? Ese es nuestro tema de hoy. Es muy posible que dentro de cinco años, cerca del 35% de las habilidades que se consideran importantes en la fuerza de trabajo actual, cambien. Hay un mindset que es fundamental para podernos conectar con el futuro. Ese mindset está compuesto por algunas variables, entre ellas la creatividad, también la automotivación. Y hay otra variable también que es muy interesante, que se enmarca dentro de un concepto que se conoce como la ambigüedad. La ambigüedad aquí comprendida como la necesidad de entender que no hay una verdad suprema frente a nada. Todo está cambiando en el mundo y que por ello debemos estar siempre aprendiendo, estudiando y monitoreando muy bien el mercado para entender qué cosas nuevas están sucediendo en la sociedad. En este panorama hay nuevos desarrollos que transformarán los roles y trabajos para el futuro. ¿Cuáles van a ser esas carreras del futuro? Podemos hablar de roles y también de algunas profesiones tradicionales. Por ejemplo, los desarrolladores de sistemas, por supuesto. Sin embargo, hay otro tipo de roles que también son de enormes posibilidades para quienes decidan enfrentarse a ellos o embarcarse en ese tipo de desarrollo personal. Por ejemplo, los cuidadores. En el sector médico, como la población colombiana particularmente va a experimentar un envejecimiento muy grande en los próximos 20 años, aquí vamos a experimentar un cambio en la pirámide. Hoy es un país particularmente de gente joven. En 20, 30 años será un país de gente vieja, anciana. Entonces, los cuidadores van a ser fundamentales porque nos van a ayudar a cuidar a las personas de tercera edad. También van a estar instaladores, por ejemplo, de paneles solares. De todo lo que tiene que ver con justamente la configuración de sistemas que permitan hacer la implementación de energías limpias, entre otras cosas. Las competencias tecnológicas tendrán que ser puestas en práctica de la mano de las ciencias humanas. Además, se habla mucho de la robotización y el impacto que puede tener en nuestra sociedad y del impacto particularmente que esa robotización puede tener en el nivel socioeconómico bajo. Lo que se ha encontrado es que la presión más grande, el riesgo más grande de la robotización está en personas de cargos de nivel medio. Esos son los cargos que normalmente generan más costos en las organizaciones y que, en consecuencia, serán los primeros justamente en ser automatizados. Sin embargo, claro, hacia futuro, y cuando hablamos de un futuro, no estamos hablando de 60, 70 años. Estamos hablando, si acaso, de una ventana de tiempo de unos 15, 20 años como máximo. Entonces, una razón más por la cual todos debemos estar hoy preocupados por desarrollar esas habilidades de futuro y empezarnos a documentar en relación con el tipo de trabajos que efectivamente van a tener grandes oportunidades de crecimiento a futuro, como mencionaba ahora el caso, por ejemplo, de los cuidadores. Así terminamos esta semana de Vida Cooperativa. Disfruten del fin de semana y nos vemos el próximo lunes con más temas de interés. También recuerden visitar la página www.jfk.com.com. ¡Feliz noche! ¡Gracias!